En el baile se me olvidó algunas cositas. El ritmo de Carlitos y sus compañeros y compañeras de baile, al son de la cajeta y el torito, entretuvo a los asistentes a la Expo UCR en San Ramón. Esta presentación folclórica es parte de la proyección artística del Centro Infantil Laboratorio Hermelinda Mora de la sede de Occidente de la UCR. Y nosotros ofrecemos como el servicio especializado en primera infancia, no solo para funcionarios y estudiantes de la universidad, sino también para otras personas de la comunidad. Tenemos el 50% para la universidad y 50% para la comunidad. Y dentro de la comunidad también tenemos un convenio con el Patronato Nacional de la Infancia y le damos beca a 15 familias que tienen vulnerabilidad de algún tipo. El Centro Infantil Hermelinda Mora de la sede de Occidente se inauguró hace 43 años y fue el primer centro infantil de la UCR. En la actualidad el centro emplea la metodología del ecuanálisis, centrada en lo cotidiano para lograr un aprendizaje significativo. Jugamos con los materiales de una gola gigante, con unos carritos que tienen que llevar peso y una montañita. Este proyecto vincula la docencia, la investigación y la acción social, por su carácter de centro laboratorio y de centro educativo. El grupo de baile folclórico surge como una iniciativa para estimular la cultura y el arte en los más pequeños. El grupo consta de 17 niños que por su edad tenemos que dividirlos en dos para poder trabajar un poquito más cada uno de los movimientos. y cada uno se prepara por una hora. Entonces los niños, aunque están en el Silem, vamos a la sala de danza de la universidad y ahí nosotros los preparamos durante una hora en un proceso de lo que ellos puedan aprender. El Centro Infantil Laboratorio Hermelinda Mora atiende a los hijos de trabajadores, estudiantes universitarios y de la comunidad, con edades entre los 8 meses hasta los 5 años y 6 meses.